hola amigos bienvenidos a un capítulo más de este canal proyectos y soluciones en audio anteriormente subimos un vídeo a esta plataforma al que llamamos series de furier aplicadas al sonido y si tuviste la oportunidad de verlo y ya comprendes el concepto de series de furier como la aproximación de cualquier forma de onda mediante una sumatura infinita de ondas senoidales el siguiente paso es aprender transformada de furier que es el proceso por el cual podemos extraer los componentes frecuenciales de cualquier forma de onda y con la diferencia de que ahora obtenemos una función dependiente de la frecuencia que define a la transformada de furier como f de omega igual a la integral de menos infinito infinito de la función en el dominio del tiempo por el operador e a la menos j omega t diferencial de t así es que para realizar esta demostración vamos a utilizar nuestra ya conocida señal cuadrada de 0.8 pascales de amplitud a una frecuencia de 100 hertz y como siempre antes de yo poder plasmar cualquier ejercicio o demostración en este vídeo primero me lo demuestro a mí mismo es por eso que el ejercicio que yo resuelvo de mi completa mano lo puedes descargar en los links que se encuentran en la descripción del vídeo y nuestro primer paso será definir la función en el dominio del tiempo como 0.8 pascales en el intervalo de 0 a t medios o medio ciclo y de menos 0.8 pascales en el intervalo de t medios a t o en el segundo medio ciclo el siguiente paso sería el de tomar la serie de furier y término a término aplicarle su transformada sin embargo este proceso puede llegar a ser demasiado largo y tedioso por lo tanto podemos recurrir al método llamado transformada de furier de una señal periódica definida como f de omega igual a la sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito de cn por la transformada del operador e a la j en omega 0 t donde cn se define como 1 entre el periodo por la integral de 0 a t de f de t por el operador e a la menos j en omega 0 t diferencial de t e igualmente insisto mucho en el aspecto de que hay que distinguir la t mayúscula de la t minúscula ya que mientras la primera representa el periodo la segunda representa el tiempo así es que vamos a calcularse n lo cual podemos hacer de dos formas distintas la primera es expandiendo la integral en sus correspondientes medios ciclos lo que me resulta en un término bastante largo y la segunda es aplicar el concepto de que estamos calculando estas dos áreas que son idénticas y por lo tanto con el simple hecho de multiplicar por dos cualquiera de las dos integrales la segunda queda automáticamente implícita yo en mi caso voy a utilizar esta segunda ya que es un proceso más sencillo por lo tanto si ahora integramos tenemos que cn es igual a 1.6 entre el periodo por e a la menos j en omega 0 t entre menos j en omega 0 evaluado de 0 a t medios y para facilitarme un poco la expresión voy a sacar del corchete el denominador menos j en omega 0 recordemos que la frecuencia angular omega 0 es igual a 2 pi por la frecuencia o 2 pi entre el periodo y por lo tanto si ahora sustituimos este valor al mismo tiempo que evaluamos los límites superior menos inferior nos da como resultado la siguiente expresión en donde ya únicamente nos queda reducir términos y resulta que cn es igual a menos 0.8 entre j en e pi por e a la menos j en e pi menos 1 si utilizamos la fórmula de euler para el término e a la menos j en e pi esto es igual al coseno de en e pi menos j por el seno de en e pi sin embargo el seno de en e pi es igual a 0 para todo valor de n entero y el coseno de en e pi es igual a menos 1 a la n y teniendo esto en cuenta podemos reescribirse n igual a menos 0.8 entre j en e pi por menos 1 a la n por menos 1 en mi caso particular me es muchísimo más cómodo tener una expresión completamente positiva por lo tanto voy a introducir el signo negativo en el corchete lo que me resulta como cn es igual a 0.8 entre j en e pi por 1 menos menos 1 a la n ya que tenemos calculado cn ahora vamos a calcular la transformada de Fourier del término e a la j en omega 0 t y esto es igual a la integral de 0 a t de e a la j en omega 0 t por el operador e a la menos j en omega t diferencial de t y así como hemos resaltado la diferencia entre la t mayúscula y la t minúscula tenemos que resaltar la diferencia entre la omega y la omega 0 y aplicando las leyes de los exponentes y factorizando el tiempo esto es igual a la integral de 0 a t de e a la menos j por omega menos n omega 0 por t diferencial de t esta integral si la vamos a expandir a sus correspondientes medios ciclos lo que nos resulta en la integral de 0 a t medios de e a la menos j por omega menos n omega 0 por t diferencial de t menos la integral de t medios a t de e a la menos j por omega menos n omega 0 por t diferencial de t llegados a este punto integramos lo que nos da como resultado la siguiente expresión los términos j por omega menos n omega 0 que se encuentran en los denominadores podemos factorizarlos para facilitarnos un poco la evaluación de los límites y ya únicamente nos resta evaluar los límites de integración lo que nos da como resultado la siguiente expresión si utilizamos las leyes de los exponentes al mismo tiempo que realizamos una suma algebraica nos resulta que estos términos se eliminan entre sí quedando únicamente el término e a la 0 que es igual a 1 y entonces la transformada de fourier del término e a la j n omega 0 t es igual a 1 entre j por omega menos n omega 0 y por lo tanto la función en el dominio de la frecuencia está definida por f de omega igual a la sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito de cn por el seno de omega menos n omega 0 entre j por omega menos n omega 0 si nosotros realizamos una tabla para valores de n enteros positivos vemos que únicamente está definida para valores impares en este caso únicamente lo hemos realizado para los primeros cinco términos y en consecuencia nuestra sumatoria en transformada de fourier nos queda de la siguiente forma es muy importante darnos cuenta que la multiplicación de los términos complejos es decir de la j nos va a dar un valor negativo por lo tanto es completamente válido tomar el valor absoluto y la sumatoria en transformada de fourier la podemos reescribir de la siguiente forma y en este caso vemos que los términos complejos prácticamente han desaparecido para graficar estos resultados yo utilizo un software que se llama geogebra y en este caso podemos ver los resultados que hemos obtenido de la transformada de fourier es decir una gráfica de frecuencia contra amplitud y también es muy importante darnos cuenta de que en este caso la escala de amplitud está en su forma lineal es decir en pascales mientras que en la demostración en smart la escala está en decibeles es de vital importancia tener en cuenta el nivel que aporta cada componente frecuencial al nivel general en este caso recordemos que estamos trabajando con una señal cuadrada a una frecuencia de 100 hertz y a una amplitud de 0.8 pascales o 92 decibeles de presión sonora por lo tanto el primer armónico o frecuencia fundamental que es de 100 hertz aporta 0.5 pascales u 88 decibeles de presión sonora el segundo armónico de frecuencia 300 hertz aporta 0.16 pascales o 78 decibeles de presión sonora y así sucesivamente así es que si ya tenemos claro esta parte vamos a pasar directamente a otra demostración gráfica en la que vamos a utilizar el analizador de espectro smart así es que vamos a activar el generador de señales y allí tenemos ya el espectro frecuencial de una señal cuadrada de una frecuencia de 100 hertz y una amplitud de 0.8 pascales o 92 decibeles de presión sonora y en la parte superior de la pantalla podemos observar la demostración gráfica que utilizamos en un vídeo anterior de la serie de Fourier de esta misma señal para los primeros cinco armónicos y si ahora situamos el cursor en la frecuencia fundamental o primer armónico en la barra superior podemos apreciar lo que comentábamos en el gráfico anterior que es el nivel que aporta cada componente frecuencial al nivel general y que en este primer caso es de 88 decibeles de presión sonora y si ahora nos situamos en el segundo armónico tenemos que este componente frecuencial aporta 78 decibeles de presión sonora al nivel general y si lo notamos pues son casi 10 decibeles de diferencia con respecto a la frecuencia fundamental mientras que si ahora nos situamos en el tercer componente frecuencial o tercer armónico tenemos que este aporta 74 decibeles de presión sonora al nivel general y desde luego así podemos continuar sucesivamente con los demás componentes hasta llegar al infinito no obstante recordemos que los ingenieros en audio pues nos limitamos al rango de los 20 mil hertz e igualmente si son observadores notarán que los componentes de amplitud de la transformada de Fourier son la mitad con respecto a la serie debido a que la transformada de Fourier únicamente toma en cuenta el ciclo positivo y también cabe mencionar que para hacer estas demostraciones hemos utilizado señales de prueba relativamente sencillas ya que la música es 20 mil veces más compleja sin embargo ahora ya conoces el proceso de extracción de los componentes frecuenciales de cualquier forma de onda y también es posible que el gráfico que vemos ahora en pantalla te ayude a reforzar el conocimiento de series y transformadas de Fourier o dominio del tiempo contra dominio de la frecuencia y bien amigos así terminamos este vídeo esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda no se olviden compartirlo darle me gusta y por supuesto dejarme sus comentarios ya que eso es lo que me ayuda bastante a mejorar hasta la próxima